Soy Celina Federic de Paraná, tengo el gusto de participar junto a músicos solidarios entrerrianos para juntar fondos y ayudas para el Hogar de Cristo, una institución que funciona acá en Paraná y es un refugio de familia para chicos y chicas en situación de calle, donde no solo reciben alimentos sino también contención amorosa. Anota estos números que aparecen en pantalla. Tu ayuda es importantísima, por pequeña que sea. Todo suma si somos todos solidarios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!